¡Hey! ¿Qué pasa? ¿Cómo están? Aquí Catracho Gamer con un nuevo video de un nuevo juego, que bueno, un juego, no es nuevo, es un juego que he querido traer, no más, nada más y nada menos, que se llama Un Tournel, es como Minecraft, pero de su vivencia zombie, y como que tenemos mapas, cosas así, nada, no tengo nada, ok, pues, no tengo nada. Hay como para craftear, cosas así, hay para construir casas, armas, como una comida, lo que uno necesita para un apocalipsis, está acá, así que si están listos para aprender de un apocalipsis zombie, en esta serie o esta partida, queda aquí para nadie, ok, entonces vamos a ir a esta gran visita, que es muy bonita, a ver como nos va, y veamos. ¡Suscríbete vosotros! ¡No, no, no, no! Ya, acá debemos, hay que vercables, duramente, Muy bien, muy bien,筒 A ver, estoy pensando cosas así, No estoy sintiáticamente un me sondo, a ver otro, ¡A ver, a ver, a ver! Y he hecho ateneing video de un apocalipsis, Y entonces hasta que no se le hace, claramente. y 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